Fuerza, guerra, determinación, un chino y un Brasil será siempre campeón. Fuerza, guerra, 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 guerra. Bienvenidos a todos al Mundial de la ISA de Bodyboard Iquique 2015. Estamos realmente muy contentos de recibirlos. Y a Quique en este increíble evento con las grandes olas de Quique, el calor de su pueblo. Y por supuesto, esta es la ceremonia más importante, la ceremonia donde la unión de las arenas del mundo representan la paz a través del bodyboard. La ISA está pasando por un año muy especial, donde ya hemos estado incluidos para los Juegos Panamericanos del 2019 y seguramente para los Juegos de Tokio del 2020. Por otro lado, estamos también muy, muy entusiasmados con esta muy fuerte, muy estable y muy duradera relación con la ciudad de Quique a través del alcalde, señor Jorge Soria, y del Consejo Deliberante de la ciudad, que han permitido la llegada del Mundial nuevamente como el año pasado. Realmente queremos agradecerles a todos los competidores, a todas las delegaciones. Iniciamos el mejor éxito de esta competencia. Que este sea un recuerdo inborrable para ustedes. Y cuando se vayan de Quique, cuando termine el Mundial, que se vayan con todos ustedes, con embajadores de Quique. Muchas gracias y el mayor de los éxitos en la competencia. Adiós. Oficialmente declaro el campeonato en marcha desde este minuto. Bienvenidos y a triunfar el mejor. Gracias.